¿Tienes tu evento social próximamente y no tienes tu entretenimiento listo? ¡No te preocupes más! Ya ha llegado DJ Semigaza DJ Semigaza se especializa en todo tipo de evento social Como bodas, cinceañeras, piezas de cumpleaños, etc. DJ Semigaza lleva más de 10 años sirviendo a Irland Empire, High Desert, Los Ángeles, Orange County, entre otros DJ Semigaza cuenta con luz y sonido de alta definición ¡Listos para tu próximo evento! Para más información, llama al 714-906-1850 El número es 714-906-1850 ¡No te preocupes de tu próximo evento social a un novato! Contrata a DJ Semigaza ya 714-906-1850 714-906-1850 DJ Semigaza es el video oficial de la obra costeña